¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión banda quiero hacerles un top 10 de los Hot Wheels más buscados del año 2023 y de los que sin duda alguna pues fueron de los más buscados, de los más acaparados y no sólo lo digo yo, también ustedes estarán de acuerdo conmigo. No sólo son los 10, yo diría que es la primera parte de los más buscados porque en realidad son muchos y pues para no hacerles el video tan largo empezamos con este banda, con este Volkswagen Golf MK1 TH este está muy bonito, la verdad es de las últimas cajas que han salido de este año de la caja N, para ser más exactos banda, y vean esta hermosa de Hot Wheels, esta Golf muy bonita, la verdad muy buscada y de las más bonitas que hay. Seguimos con este hermoso Nissan Silvia S15 banda. Liberty Walk, la verdad está muy bonito también, vean ese color dorado, sus rines, les digo de Liberty Walk, también es una variante más y una de mis favoritas junto con la color negra. En realidad son cuatro variantes me parece, las cuatro son muy bonitas, me faltan las otras tres, pero esta es una de las más buscadonas sin duda y de las más bonitas. Seguimos con este hermoso Ducati Desert X banda, una moto para la bandita que es Biker, que les agrada lavar las motos, que son muchos. Vean también esta hermosura de Ducati, muy bonita la verdad. Y seguimos con otra pieza que para mí es de las más bonitas, sin duda alguna banda, una de las más buscadonas. Y es esta Ducati 1199 Panningale. Vean, esta también es TH, esta no trae la flamita porque es tarjeta americana, esta yo la compré en la reventa en 150, porque traía este ligero detalle aquí. Pero pues como nosotros coleccionamos los carritos y no tanto el papel, pues no importó. Pero esta la verdad está bien bonita, es una de mis favoritas, la verdad que me gustó demasiado esta Ducati y de mis favoritas y de las más buscadas y de las favoritas de ustedes, lo sé. Vean, seguimos con esta hermosa Silverado Banda 83 Chevy. Esta también es una pieza que no debe de faltar en la colección Banda, ya que está bien bonita. La verdad que estas son varias variantes, han salido, incluso está la de Legends. No las tengo, no tengo varias de esas. Llevo, les digo, apenas coleccionando hace quizás más de un año. Pero esta Chevy, esta Silverado, está muy bonita, es de la caja K Banda. Una pieza muy bonita la verdad. Y pues, ahí está. Esta Ducati, esta banda, no les dije verdad, me parece, que esta Ducati es de la caja H de este año. Entonces, este, bueno, ahí está el dato nada más. Vean, Banda, aquí tenemos la Toyota Tacoma 2020. Esta me gusta demasiado porque viene bien tampografiada, bien detalladita, la verdad. Todas las Tacomas, esta me parece que es la cuarta variante, si no me equivoco, por ahí corríjanme si me equivoco. También es de las piezas más recientes, de las cajas más recientonas. Y esta es de la caja N. También es una pieza muy bonita, al igual que la Golf. Ambas de la caja N. Otro más también manda, que es de la caja N, es este hermoso Bugatti. Vean, este Bugatti Bolid, muy bonito la verdad. Primera variante también. Y este, en la realidad, en la vida real, han salido pocas, este, pocas, como decirlo, pocas unidades que se han vendido, muy exclusivo. Creo que solamente la gente más poderosa han podido, económicamente, los tienen en su, en la vida real, ¿no? Vean, Banda, esta Cool Combi también es una de mis favoritas, me gusta demasiado. Fíjense que yo no soy mucho de Cool Combi, no, no soy mucho de coleccionar las Cool Combi, pero esta, en lo personal, me gustó demasiado, Banda. Está muy bonita, esta. Vean, esta Cool Combi, tengo esta y tengo la variante que es color negra mate también, de este año. Ambas me gustan demasiado, y pues, creo que me están empezando a gustar las Cool Combi. Esta fue de las primeras, me parece fue de la caja B de este año. Seguimos con otra belleza, para mí también es este Lamborghini Sian. Vean, este Lamborghini Sian también, segunda variante, color anaranjada. Este se parece demasiado al Bugatti de la vida real, al Bugatti real, o sea, sus dimensiones son muy, muy parecidas. Este, en lo personal, me gusta demasiado. Este también está muy bonito, y pues, sin duda alguna, yo creo que también el de ustedes. Y seguimos con otro más. Vean, Banda. Este, este es el Nissan Skyline Godzilla. Este, sin duda alguna, yo creo que este es de los más buscadones. Yo creo que la mayoría de nosotros coleccionamos los que son los Skyline, ¿no? Este es R32 de Godzilla. Está muy, muy buscadón. Aparte, en la reventa está caro. Yo tengo cuatro de estos en mi colección. Pues, me echo de cuatro en la reventa. Los he comprado porque me gustan demasiado. Sí, les digo, Banda, porque me gustan demasiado. Y la verdad, tengo, con este cuatro, son cuatro piezas. Y aparte de esto, salieron muy pocas. Llegaron muy pocas. Entonces, por eso también se subió algo su precio. Pero también, en realidad, porque los Skyline de ley, pues, yo nunca he visto un Skyline en menos de 100 pesos. Entonces, sin duda alguna, es una pieza muy bonita. Me encantan los Skyline. Tengo algunos en la colección. Y, sin duda, este es de los más buscadones. Sí, Banda, yo sé que hay más Hot Wheels buscadones. Sin duda, como el de Barbie. Por ahí está también un R35 de Skyline. Y, pero les digo, esta es la primera parte. Quiero invitarlos a que se suscriban, Banda. Le den like. Y, pues, ahí para andar al pendiente, Banda. Y quiero, como bonus, meter otros tres que, pues, no son de este año. Pero, son tres que, sin duda, son muy bonitos. Como este Porsche 911 del año pasado. Vean, GT3. Este color mate. La verdad, los colores mates a mí me encantan demasiado. Me gustan mucho. Y, este, sin duda, pues, es uno de los favoritos de la colección de la serie de Factory Fresh. Por ahí también están unos como este que son de la serie de exóticos. De exóticos. El Pagani Sonda R. También una primer variante. Le di el color mate. Vean. Como les digo, me gustan mucho los colores mate. Y este Pagani, en especial, a mí, me gusta demasiado. Un carro muy hermoso. Este, tuve la fortuna de verlo un día ahí en Polanco. Ahí, rodando en la vida real. Y, la verdad, es muy impresionante este. Muy, muy impresionante. Muy bonito. Otro más que, también, como les comentaba, es uno de mis favoritos. Es este Lamborghini Sian, banda. FKP 37. Vean. Primer variante. La parecida al carrito real, también, de Lamborghini. Vean. Me gusta demasiado su color. Es como con un color entre, color mate, diría yo. Un color verde, olivo. Y los detalles que traen, bien bonitos, también, banda. Y, pues, banda. Quiero que me comenten aquí abajo, en los comentarios, para ustedes. Cuáles son los Hot Wheels más buscados. O, si alguno me faltó, por favor, ayúdenme, banda, para meterlo también aquí, en el siguiente video. Por lo pronto, para mí, estos fueron de los más buscadones. De los que yo sé que también a muchos de ustedes les gusta. Y, pues, quiero que, por favor, banda. Comenten, compartan, se suscriban, para estar al pendiente de los siguientes videos que vamos a sacar, banda. Banda, pues, nos faltan, por ahí, de 280 para llegar a los mil suscriptores. En cuanto nosotros lleguemos a los mil, banda, yo quiero hacer un sorteo y, como agradecimiento, regalar algunos Hot Wheels para ustedes, bandita, que están ahí apoyando. Por eso les digo que se suscriban, porque se vienen buenas dinámicas. Así que, banda, pues, sin hacer mucho ruido, banda, pues, yo les doy las gracias por su apoyo. Y nos vemos en un siguiente video, banda. Andamos al pendiente. Y pasen la chido.